Música Que tranza como han estado o que No hemos subido ya video Nada va Vamos a subir un video el dia de hoy Poco Se va a cambiar la llanta la duque Y la biwi 125 que estamos reparando Aquí De un compa A ver que les parece no Cámaras Lo vas a poner en frente ahorita ya Dime que le vas a hacer a tu moto Que le vas a hacer Que aceite le vas a meter A verlo Es un video para el canal No mames porque este Mineral motul Y la bujía Bujía en eje Bujía en eje Esta bujía ya no le tienes que hacer nada No Ya nada mas para llegar y poner ya Y Que año es tu biwi 2009 2009 Le acabas de meter la banda original no Si La vas alzando no Lo voy a poner como al Como se llama se huele Como a quien Del canal Que traes un biwi y salpedo Al manitas Al manitas Le vamos a poner los puños También Si le vas a poner los puños Si Cuanto le has metido ya Hasta ahorita como cuanto Como mil quinientos Como mil quinientos A ver enséanos el frente Ese es el que se le vas a poner Hoy no Si Y pues la duca ahí sigue Viva Quien sabe Le vamos a llevar a cambiar a la duca La llanta Y la FZ La salpicadera Ya ha rato Necesitamos como quedo A la duca lo que le paso Es esta en la llanta Eso Por eso se le va a cambiar la llanta De ahí en fuera Pues no le hemos hecho nada Y nos rompieron este de aquí Y le hemos Nos pusimos dos contrapesos Y le queremos poner unos puños Espera un rato Y así sigue La que estamos arreglando Es la BWi 125 Que está ahí Ahí la llevamos poco a poco Con esa Y pues la FZ Nos chocaron apenas Después se le va a cambiar la Se le va a cambiar la salpicadera delantera Ya no había subido videos Pero Ya otra vez vamos a estar de regreso Un poco a poco Lo que se le va a ir haciendo Es a BWi Lo vamos a ir grabando Ahorita se le ha hecho la banda Y le vamos a hacer su servicio Ahorita se le va a cambiar la salpicadera delantera Ahorita se le va a cambiar la salpicadera delantera